El Embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, y el Coordinador de Centros de Venta de Ideal Bimbo, David Márquez, entregaron un surtido de productos al alcalde de Concepción, mismos que se entregarán a damnificados afectados por los incendios forestales en una de las principales ciudades de este país sudamericano. El Embajador Rubén Beltrán afirmó que México desea apoyar a Chile y reconoció los esfuerzos de la comunidad chilena ante este escenario. Quiere estar cerca de su pueblo hermano. Es que la ayuda internacional se vuelca a Chile. Hay que recordar que los verdaderos héroes de este evento no son los que vienen de afuera. Los verdaderos héroes son los chilenos que están dando la cara al fuego. Los verdaderos héroes son la comunidad chilena que está haciendo un gran esfuerzo. El alcalde de Concepción, en tanto, se mostró agradecido por la ayuda mexicana. Que también nos viene a entregar apoyo, nos viene a entregar felicidad, nos viene a entregar ayuda. En estos momentos tan complejos que estamos viviendo como ciudad, esta ayuda que va a empezar a ser entregada desde ya en cada uno de los sectores afectados por este incendio aquí en Concepción, específicamente en el sector rural. Al menos 370.000 hectáreas de terreno se encuentran afectadas por los siniestros forestales, los que le provocaron la muerte a 11 personas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.